Estas son las noticias de hoy en Radio 2. El próximo álbum de Adele no saldrá en septiembre. El nuevo proyecto de la británica se aplazó y aún no tiene una nueva fecha de salida. La artista ha mostrado poca actividad en redes sociales, salvo unos cuantos posts. Lo que sí ha generado noticias recientemente es la baja de peso radical que ha tenido, ya que perdió cerca de 70 kilos. Las Spice Girls realizarán una gira mundial para celebrar los 25 años de carrera. El tour sería en 2021 por Australia, Europa y Estados Unidos. Melanie C, Melanie B, Jerry Horner y Emma Bunton están confirmadas mientras Victoria Beckham descartó participar al igual que el año pasado. Justin Bieber demandó por muchos millones de dólares y por difamación a quienes lo acusaron de agresión sexual. El cantante está pidiendo 20 millones por las afirmaciones realizadas en su contra desde dos cuentas de Twitter. Hace unos días se conoció la denuncia de dos usuarias de la red social quienes acusaban a Justin Bieber de agresiones sexuales. Luego de negar los hechos, el cantante presentó una demanda por mentiras escandalosas. Hasta aquí las noticias de hoy en Radio 2.